Rueda de prensa de ZP en Palacio de Moncloa para hablar de sí mismo, pa' que luego haya gente con crisis de autoestima. Otro balance de primer año de gobierno. Y magne día. España va muy bien y yo también. Hola, muy buena noche, noche, citada y cual, pascual, desigual, todo va requete mal como es habitual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cuántos puntos les llevamos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con el sonido militar se entrevista fenomenal. Señor Laporta, señor Ronaldinho, Blanquita, bienvenidos. Va, de acuerdo, posición de saludo. Señal, sí, señor. Tengo que meter en cintura a esta tropa antes de que el Madrid nos cace. Muy bien, ahora mismito no se lo cuenta. Va, posición de descanso. Dice Fondo Monetario Internacional que Europa debe revisar sus políticas de bienestar porque son insostenibles. Hablamos con el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, buenas noches. ¿Qué pasa, muchacho? Dice usted que Europa no puede mantener sus políticas de bienestar, ¿no? Mire, yo vivo de puta madre en Europa y en Estados Unidos. Por mí no lo digo. Ustedes verán. Con gente como usted no hace falta la demagogia. Así de a gusto. Para servirle a usted. Adiós, adiós. Comenzamos el repaso de mítines final de campaña electoral vasca. Con especial dedicación de secretario general del Partido Popular, Ángela Cévez. Los socialistas, amigos, ya tienen repartido el territorio con sus amigos nazioterroristas. ¡Sólo les falta escriturarlo! Ganaremos las elecciones. Habrá una nueva mayoría basada en el diálogo, la sonrisa y el talante. Construiremos la paz. Y lo mejor de todo es que, os lo prometo, cuando suene el despertador diremos cinco minutitos más. Nos meterán en galeras. Nos obligarán a remar día y noche para alejarnos de España. Lo que Uscadi necesita, vascos y vascas, es una hoja de ruta, como la de Oriente Medio, que nos lleve a la paz. Y el endacarice pregunta, ¿nosotros somos los israelíes o los palestinos? Nos tatuarán en nuestras pieles versos coránicos, satánicos, en euskera. Votar a Izquierda Unida, amigos. La mayor garantía es que yo no estoy de acuerdo con ellos. Y lo peor de todo, os pondrán a todas horas vídeos míos. ¡Sí, son malignos! Bueno, venga, cambio de rollo que es viernes. ¿Habrá algo más bonito que ver a una pareja feliz triunfar profesionalmente? Bueno, sí, que te toca el cuponazo, pero quiero decir, de las cosas normales. Pues, Penélope Cruz y Matthew McConaughey han presentado Sahara en pleno romance personal. Buenas noches, Pe. Ah, hola. ¿Me pillan leyendo? Ya veo, ya. Pero lo subrayo, gilipollas. Vaya, hombre. Es que no me dejan ni mostrar un poquito de glamour. Estoy leyendo, pues oye, no hace falta que digas, ya lo veo. ¡Mathieu! ¿Qué pasa? Nada, que Matthew se trae trabajo a casa. ¡Mathieu, vale ya! Con lo de la aventura, lo de la aventura. Está todo ya con las flechitas. La promoción vuelve loco a cualquiera, ¿eh? La promoción agota, pero es necesaria. ¿A que sales al balcón de 30 metros cuadrados a dormir? ¡Hombre, ya! Al final hay que tomar decisiones drásticas y tocar la dignidad. Hay que ver, llevas a Matthew recto como un palo, ¿eh? ¿Y qué planes tenéis? O bueno, ya sabes, ahora yo, rodar con Almodóvar. Empiezo en dos semanas y estoy con mucha ilusión. ¿Y Matthew qué planes tiene? Matthew, bueno, dormir en el balcón. Bueno, bueno, adiós. Bien, así que a los jugadores del Barça ayer les dieron una charla que te pasas, ¿no? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Y por qué, sargento mayor? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque son unos mingafrías, joder. ¿Lo sois o no lo sois? ¡Los amo, señor! Dice el asesor Blanquita que más fuerte, que este señor no, se ha oído. No, no, yo perfectamente. Pero los argentinos, si solo faltan siete partidos y ellos juegan andando, hay que ser optimistas. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hablado del puto optimismo? ¿Quién ha empleado esa palabra prohibida aquí? ¿Ha sido tú, punto honor? Señor. No, señor. Entonces ha sido tú, Piñitos, quien ha abierto la bocaza. ¿Pudo haber sido yo, ah? A ti nadie te ha preguntado, presentador gracioso. Señor, sí, señorín. Bien, Piñitos, por lo menos eres valiente. La pregunta es esta. ¿Pondrás las mismas pelotas en el partido contra el Getafe? Seguro que sí, señor niño. ¿No cree usted, señor Laporta, que es un poco exagerado estar en crisis? No, lo creo sinceramente. Exacto. Las baterías se ganan a base de estrategia, táctica y guerra psicológica. La guerra psicológica se hace al enemigo, no a la propia tropa, ¿no? Justo. ¿Y quién es el peor enemigo del Barça desde siempre? Usted dirá. Nosotros mismos. Así que sí, señor. ¡Danos caña, señor! Les tiene usted bien entrenados, ¿eh? En mi caso es la experiencia, pero Blanquita es de academia. Bien, pues estaremos atentos a sus maniobras. ¡Tripealo! ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡El Madrid es un cagón! ¡El Madrid es un cagón! ¡Que no corre y no disfruta! ¡Que no corre y no disfruta! ¡Alto! ¡No hay más pescado vendido! ¡No hay más pescado vendido!